Este tema va dedicado a todos los carapachú del mundo. Carapachú, 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 tú no tienes cara de un carapachú, tú tienes esa virtud, tú eres un carapachú, tienes la cabeza como un alberto y la metes bajo la mesa si se va la luz. A tú, carapachú, una pila de botellas, tremendo revolú, tremendo payú, y ninguna en la botella la pagaste tú. A tú, carapachú, muelu, te parece un ño, tú te pones así, mentiroso y pico, así tú, carapachú, además mira tú sabes qué, coge coro. Tú no tienes cara, tú eres un carapachú, tú no tienes cara, tú eres un carapachú, tú no tienes cara, tú eres un carapachú. Carapachú, tú no tienes cara, tú eres un carapachú. Carapachú, 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 carapachú. Tú, tú eres un carapachú y te voy a cortar el agua y la luz, hace rato te veo formando revolú. Ahora vi que eres chino y practicas con fu Te vi un video calentando en YouTube Nadie lo sabe pero yo sé que eres tú Que tú eres fu Me vas a quemar en psiquiatra Si sigues con esa actitud Me vas a quemar en psiquiatra Carapachu Me vas a quemar en psiquiatra Si sigues con esa actitud Me vas a quemar en psiquiatra Carapachu Carapachu Sueltas la pata Socarecoco 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 Carapachu Socarecoco Pero que tal pasa Tu no tienes cara tu 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 Siempre lo mismo por lo mismo Nunca tiene un dólar El corazón de Cuba Mira Mira Lo con la loca ande Con un estilo diferente Andamos con el look que está loco Y los demás lo ponemos nosotros Bailamos la cintura Bailamos la cintura Dugatilo Bailamos la cintura No tengo cara porque su carapa Leah No tienes cara porque elluca Trenando caruentes Carapachú, suelta la pata, socar y ovo, socare lata. Carapachú, suelta la pata, socar y ovo, socare lata. Oíste, tremendo Caraguán, y como tú, hay bastantes. Tú no tienes cara, tú eres un carapachú. Usted es un pan con cachú. Chú, chú, chú. Chú, chú, chú. ¡Pudurás! ¡El Pudurás!